Ha habido un gesto público de Victoria Federica que no ha gustado nada a su madre, te lo contamos todo. La visita de los reyes a Paiporta el pasado domingo sigue dando de qué hablar, pese a que ya casi ha pasado una semana. Ver a Felipe y Leticia cubiertos de barro y, por primera vez, recibiendo críticas directas de la gente es algo que ha marcado a muchos, que vieron en el rey Felipe VI un gran ejemplo cuando, en lugar de salir del lugar, decidió dar la cara y quedarse a hablar con quienes lo han perdido todo por la dana. En ese momento se desató un trend en redes sociales, una tendencia que comparte mucha gente en un corto espacio de tiempo, en el que se mostraba apoyo incondicional al rey, en detrimento de la clase política, y Victoria Federica no tardó en compartirlo. Todo lo sucedido ha provocado muchas reacciones en la familia real. Primero supimos que Juan Carlos primero estaba indignado con lo que pasó en Paiporta, y ahora Monarquía Confidencial ha sacado a relucir lo mucho que ha molestado a la infanta Elena el posicionamiento político público de su hija. Elena se ha visto en la necesidad de hablar con su hija para advertirle de que debe ser más prudente en redes sociales, explica el citado medio, en el que fuentes cercanas a la infanta inciden en que con el paso de los días, la infanta Elena ha sido consciente de la metedura de pata de su hija. Ha sido muy imprudente por su parte, sabiendo que es una persona influyente en el mundo de las redes sociales y está en el foco mediático, añaden.